Hemos ganado en credibilidad aquellos que hemos siempre mantenido la misma línea y hemos dicho siempre lo mismo. Hemos ganado en credibilidad y esa credibilidad es la que, como bien decías, debe hacer que los ciudadanos de Castilla-La Mancha tomen su decisión cuando llegue el momento. Por lo demás, creo que el estatuto era absolutamente necesario, era muy necesario y lo sigue siendo porque tenemos que adecuarnos a los tiempos, llevamos 28 años con un estatuto que era puramente normativo y lo que necesitamos es que en el tema del agua haya dentro de la Constitución un plan integral del agua que realmente saque a Castilla-La Mancha de la pobreza y dentro de un plan hidrológico nacional, que eso es lo que tenemos que pedir y lo que tenemos que conseguir.